La selección peruana de fútbol playa se prepara para el campeonato sudamericano que se jugará del 10 al 17 de febrero en la Villa de Merlo, en la ciudad de Buenos Aires. El equipo nacional debutará con la selección argentina por el grupo A. Se espera una auspiciosa participación de los peruanos, pues este torneo clasificará a tres equipos para el Mundial de Tahití. Esta semana estuvimos trabajando bastante sobre esto, hemos estado haciendo partidos casi diarios, tratando de colocar el esquema, el juego que vamos a tener, el sistema que es muy parecido a lo que tuvimos en los bolivarianos. Es una serie de cinco y una serie de cuatro, nos ha correspondido el grupo con el dueño de casa argentina, con ellos debutamos, el segundo partido es con Chile, el tercero con Colombia y el cuarto es con Paraguay. Estamos en la serie de cinco y pasan dos. Luego de la otra serie es igual dos que pasan, jugamos cruzados en mi final y luego por el primero y segundo lugar, o sea siempre van a haber dos fechas y dos oportunidades para poder acceder al Mundial porque solamente van tres. El equipo peruano tiene muchas expectativas para alcanzar un cupo al Mundial, pero no será fácil teniendo en cuenta que Brasil es uno de los favoritos por su alto nivel competitivo. Las expectativas, las nuestras son las mejores, nosotros vamos con la cabeza arriba para buscar una clasificación, entendemos que las cosas no solamente se merecen, las cosas se buscan, se ganan, se hacen, es un poco lo que le estamos metiendo en la cabeza a todos, todos creo que vamos a buscar el mismo objetivo ahora, el trabajo de los bolivarianos nos dejó bien fortalecidos psicológicamente y esperamos que eso nos pueda servir, pero las expectativas que nosotros tenemos siempre son las de ganar. Por nivel Brasil, que es campeón del mundo, que lo perdió, el último campeonato mundial lo perdió ante Rusia, pero que sigue siendo el equipo más fuerte en Sudamérica sobre todo, ellos juegan realmente, estamos jugando por dos cupos, Brasil ya tiene uno adentro, y después vienen equipos como Argentina que siempre han estado en los mundiales, Uruguay, es un equipo fuerte, Venezuela que fue al último mundial y que desembarcó a Uruguay, está Paraguay, que ganó los bolivarianos aquí, ganó y quedó segundo en Manta en los Juegos de Verano, y bueno, y en relación son los equipos más fuertes, pero todos, el fútbol, el playa se ha ido achicando lo que han sido diferencias técnicas. Los seleccionados son casi los mismos que participaron en los Juegos Bolivarianos 2012, pero además cuentan con dos revelaciones que prometen contribuir al triunfo. Bueno, este proceso, aquí hay jugadores que vienen con un proceso de seis años, en el caso por ejemplo de Elías Drago, él viene jugando desde el 2003, ya estamos, hace diez años que juega, hay otros jugadores que vienen jugando como Salas, Rodolfo Salas que viene jugando desde el año 2007, está Chispa, que viene jugando desde el 2006, Héctor Hernández que desde el 2004 ha tapado en fútbol playa, entonces ha sido un proceso de recolección durante todos estos años, y han sido sacados de los campeonatos internos que hemos tenido, en algunos casos de algunos jugadores que vinieron a probar suerte aquí, y fueron encontrando un espacio, y como te decía hace un momento, de esta última liga, chicos que aparecieron con condiciones que le han demostrado que no arrugan, que están para adentro, en esta selección por ejemplo, viajan cinco jugadores que nunca estuvieron en la eliminatoria, y de los cuales dos chicos son uno de 20 años y uno de 19, que en la última liga, que terminó la semana antepasada, terminó como goleador y ahora por su rendimiento y por el nivel y por las posibilidades que puede tener, ha sido convocado a la selección. La fortaleza es unión de grupo, la humildad que tiene para trabajar, su sencillez, la manera de mirar el fútbol, muy diferente, creo que esta es una selección de fútbol playa, que hemos podido lograr después de mucho tiempo, que tiene una identidad propia y un juego y un estilo diferente, con pelota pegada a ras del piso, con velocidad y muy buena marca.